Buenos días, compañeros. Nosotros somos de la Escuela Manuel Velasco Suárez y vamos a hablar de los carros más caros del mundo. Y a la posición número 10, tenemos un formato. Estamos ganando un millón de mil dólares. Vamos a ver. En la posición número 9, tenemos a Monsantin Evaltra, que vale un millón cuatrocientos mil dólares. Entonces, el carro número 8 se llama la Ferrari Aperna y está valorado en un millón cuatrocientos mil dólares. En la posición número 7, tenemos a la Rush FMS con el valor de un millón ochocientos mil dólares. En la posición número 6, tenemos a Zevo de Zevo con un valor de un millón ochocientos mil dólares. Nosotros tenemos a Correa Monsantin Evaltra, con un valor de un millón ochocientos mil dólares. Vamos a ver, el carro número 4, se llama Bugatichiro, está valorado en dos millones setecientos mil dólares. Nosotros tenemos a Leica Hyper Sport con un valor de tres millones cuatrocientos mil dólares. El 1.000 dólares. Bueno, tenemos a en un millón ochocientos mil dólares. Número 1, tenemos a Pastor Martin, el B 001, con un valor de tres millones ochocientos mil dólares. Casi por Apple Convincia FMS.